Ante la polémica que se ha generado en torno a lo que se señala como una estafa en el cobro de la boletería de un evento realizado en la ciudad, el organizador señalado del hecho ha salido al paso de las acusaciones de la presunta venta ilegal de boletas tras la controversia, en entrevista entregada a un medio virtual de la ciudad. Este año producciones ellos no comercializan su show, lo hacen de manera por medio de alguna empresa que los contrata, a ellos se les contrató y este evento era dirigido a patrocinadores míos, clientes míos, donde a ellos se les iba a repartir la boleta, ya por medio de alianzas, canjes publicitarios, es decir, me daban algo a cambio de esa boleta. Andrés Vargas, el organizador del evento del comediante Alejandro Riaño, respecto a las acusaciones de estafa, aseguró que el show era corporativo y que las entradas se distribuyeron a patrocinadores en el marco de alianzas comerciales, no obstante, reconoció que hubo problemas con la preventa y el sobrecupo del evento. Aparentemente, presuntamente, el equipo logístico falló, pero no vamos a andar mucho en eso, y hubo sobrecupo, hubo falsificación de boletas, un tema de digitales que se hicieron para invitados especiales, se filtró, se imprimieron y parece ser que mucha gente entró así. Pese a la explicación, lo que se conoce frente a las denuncias es que el empresario tenga que enfrentar demandas por parte del artista, que asegura incumplimiento en los términos de la realización del show y afirma tener pruebas que lo demuestra. Ahora el empresario barranqueño tendrá que enfrentar los estrados judiciales.